El titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, junto al Presidente de la República, Rafael Correa, inauguraron de forma oficial el Complejo Judicial Norte de Quito. El Dr. Yalc recordó que este es el complejo judicial más moderno de la región, construido para servir y destinado a proteger derechos. Asistimos a la inauguración formal de los servicios de justicia en el nuevo y moderno Complejo Judicial Norte de nuestra adorada capital. La estructura es imponente, es elocuente, pero más que eso, es un símbolo que tiene profundo significado. No fue diseñada desde un modelo de oferta, sino desde un modelo de demanda. Aquí se puso por delante la necesidad del usuario, a quien se debe toda institución pública. Aquí se adaptó la infraestructura al sistema procesal oral y no el sistema procesal a la infraestructura. Por su parte, el primer mandatario, Rafael Correa, resaltó que el nuevo complejo es muestra de eficiencia, transparencia y condiciones necesarias para acercar la justicia a los ciudadanos. Este complejo judicial que inauguramos hoy es otra muestra de la nueva justicia. Y no es solo hierro, no es solo cemento, es eficiencia, agilidad, transparencia, condiciones indispensables no solo para el manejo de la justicia, sino para el progreso integral de los pueblos. Transformar la justicia significa acercar los servicios a la gente, con un modelo de gestión descentralizado que acelera el despacho de causas. Este evento inició con un recorrido de las autoridades por el complejo, que tiene más de 50.000 metros cuadrados de construcción y donde laboran más de 700 personas. De ellas, 144 son jueces, quienes tienen a su disposición 66 salas de audiencia. Con el funcionamiento de este complejo, se pone fin a la dispersión judicial, brindando los servicios de justicia de forma integral en las materias penal y civil. En este marco, Bonifacio Meneses, magistrado del Poder Judicial de Perú, destacó la trascendencia de las reformas judiciales ecuatorianas y entregó una placa de reconocimiento al doctor Gustavo Yalc por su aporte al desarrollo de la justicia regional. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.